2 Recently Every other day Once Twice 8-2 Key phrases Frases que puedes practicar cuando en inglés quieras platicar. Estas son frases para tener mente sana en cuerpo sano. Oh, ay, sí. Ejercítate con Linguatec, ponte en forma. Síguenos en LinguatecTV y descubre por qué Linguatec sí me funciona. Tu inglés necesita Linguatec. Linguatec Linguén Cap Fab Ly Par Gracias.